saludos amigos estamos en otro vídeo tutorial sobre fricat aquí en esta ocasión les voy a mostrar cómo desarrolle el onceavo diseño de lo que ha subido basado en lo que ofrece TutorTobi en su competencia mundial entonces vámonos para fricat y ahí vemos algunos detalles bueno aquí pueden ver la versión y la revisión de explicar que estoy usando vamos a ver el diseño bueno aquí está esto tiene algunos detalles importantes que nos pueden servir de ayuda para hacer sacarle el máximo de provecho a nuestro trabajo una de las cosas es que bueno tiene los planos de simetría de tal manera que podemos hacer solamente una de estas cuatro partes que sale por acá y después por reflexión obtenemos las otras partes eso por una parte otra cosa que también es notable en relación a los otros vídeos los otros modelos que he subido es que la complejidad de este está ubicado en el nivel 7 un poco más largo tiene detalles de mayor simetría pero también tiene otros detalles que supongo que fueron lo que consideraron para buscarlo acá en el nivel 7 de otra cosa bueno vemos aquí la densidad y aquí fíjense esto le han colocado una tolerancia de más o menos 5 gramos y qué más vemos acá bueno aquí vemos que esto que está acá fíjense que estas líneas varias lo han notado si lo vieron estas líneas no son verticales esa cavidad de allí no es rectangular no es un paralelepípedo completamente no es un paralelepípedo bueno entonces que les voy a hacer bueno yo voy a hacer 3 croquis que tienen que ver con las vistas superior la vista superior la frontal y la derecha pero además uno extra con el que voy a hacer la parte esta del hueco entonces que cuál va a ser mi plan acá primero voy a colocar voy a crear como un paralelepípedo digamos que contiene esto así sin nada tal y después es como que hago la caja sola bueno no la casa sino el paralelepípedo y le voy colocando o quitando de acuerdo al diseño entonces vámonos para aplicar vamos primero a ver los croquis bueno ya estamos en aplicar vamos a ver los croquis vamos primero con la vista superior vamos a colocarlo acá en la vista superior y fíjense que solamente tengo que hacer lo que está en ese cuadrante bien ya vamos a ver por qué donde salió esto fíjense cuántas líneas hay por allí y solamente utilizando las metidas tenemos que hacer menos líneas menos geometrías ok aquí está otra parte que llame aux eso lo vamos a ver pronto que es lo que me va a permitir hacer la cavidad y eso de allí vamos a ver el frontal ok aquí está fíjense también se hacen menos líneas las que se ven y aquí está una parte que me va a servir para hacer esta esta hueco que está allí y en la derecha lo que queda fíjense allí esta parte de acá el chaplán y esta parte una vez que hagamos todo esto en esta vamos a decir esta cuarta parte reflejamos una vez y lo que nos dé como resultado lo volvemos a reflejar y obtenemos todo el diseño vamos a ver el desarrollo vamos a decirlo así del diseño bueno empezamos aquí haciendo un barrido aditivo utilizando esta sección de aquí y vamos a utilizar el recorrido que se veía el recorrido vertical completo vertical y con eso hacemos obtenemos obtenemos esto acá lo que les decía algo simple ahora lo que voy a hacer es hacerle el hueco vamos a decir la parte que está adentro vamos a podemos mostrarlo aquí esta parte de acá vamos a hacerlo de esta manera utilizando vamos a ver aquí fíjense el hueco tiene una base dada por esta parte de acá entonces voy a utilizar eso y lo voy a barrer de acuerdo voy a hacer un barrido sustrativo sustrativo de acuerdo a esta línea a esta recta que está inclinada entonces tenemos aquí el la sección que voy a barrer la sección que voy a barrer y aquí está el recorrido ahí se ve podemos apuntar este momento y ahora bueno al hacer el barrido sustrativo tenemos esto que viene ahora bueno una vez que tenemos esto vamos a agregarle vamos a llamarlo los accesorios y bueno y esto lo vamos a hacer también básicamente con barridos aditivos y barrios sustrativos y un par de poco entonces venimos acá vamos a hacer aquí lo primero que vamos a hacer es si vamos a colocarla acá vamos a agregarle esta parte de aquí y esta parte de acá entonces colocamos un binder allí con este binder podemos utilizar primero para uno y después para el otro y vamos a ver allí el recorrido el recorrido de esto está aquí aquí entonces hacemos uno seleccionando seleccionamos primero el de arriba la parte de arriba seleccionamos el otro y con el mismo recorrido obtenemos la segunda parte que se va tomando forma en el con el siguiente barrido vamos a agregarle esta parte de acá aquí está el subsay binder y la trayectoria también la tenemos por acá es un poco más larga que la anterior y al hacer el barrido obtenemos la siguiente parte piense que allí igual hay que hacerle luego los huecos estos no están completos este hueco llega hasta allí cerca bueno vamos a hacerlo ahora el 10 mal no recuerdo vamos a llamar esto vamos a llamarlo bien entonces ahí está la sección y el recorrido es ese de allí una vez hecho esto entonces hacemos el barrido aditivo y ahí tenemos ya va ya se va apareciendo un poco más vamos a seguir vamos a seguir si nos damos cuenta esto que está acá el pie no es así como está acá sino que quitarle esto hacerle una muesca allí y eso lo vamos a hacer con este barrido que está en el tope y según este recorrido en el tope no esto está en el frontal acá está bien ahí está y cuando hacemos el barrido sustractivo obtenemos bueno vamos a seguir vamos a hacer ahora los huecos esto que está acá y esto es lo que está acá entonces hacemos fíjense ahí tenemos el binder y con pocket vamos a atravesarlo todo aquí pudo haber hecho también el chaflán de una vez pero bueno se me pasó eso pero igual tenemos aquí que el resultado es ese ok vamos a hacerle ahora el chaflán aquí arriba con un subsay binder de esto y le damos y ahí está bien bueno ahora vamos 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 para la derecha y aquí le voy a agregar esta parte primero le agregó esto y luego le hago los huecos entonces empezamos aquí con subsay binder ah no bueno lo primero lo primero que hice acá fue el chaflán ese chaflán vamos a ver el croquis ahí está y cuando hacemos el chaflán el pocket obtenemos el chaflán ok ahora vamos a agregarle esta parte y esta parte también eso lo hacemos con un barrido aditivo tenemos esto lo movemos un poco para que quede pegado piense que esto está bien separado del modelo entonces lo pegamos acá y después pero aquí y después hacemos el barrido según está este recorrido y obtenemos entonces vamos a ver acá vamos a mostrar esto acá así y ahora colocamos el barril hay que hacerle después de este hueco acá y ahora ya estamos terminando vamos a hacer esta parte de acá ya está eso solamente vamos a usar esta parte y después hacemos el agujer ahí está ahí ahí está y está el recorrido con este subsay binder vamos a hacer un recorrido de acá hasta acá para obtener el bueno que queda ahora bueno para terminar esta vamos a decir cuarta parte es hacerle hueco acá y esta parte que lo voy a hacer con una rotación entonces el hueco piense ahí está esto lo voy a atravesar completamente y me queda esto acá y ahora vamos a hacer una ranura y esa ranura lo vamos a hacer este hueco de acá lo vamos a lograr con un perfil que está en el frente en la vista frontal y que lo creamos aquí y lo movemos para acá pero también aquí de una vez creé un eje que me va a servir de rotación entonces al seleccionar el subsay binder de la sección y este que me sirve de eje se obtiene esta parte que va a ser el hueco este de acá ok y allí ya tenemos lo que queríamos si esta cuarta parte y ahora bueno reflejamos una vez y lo que quede allí de esa reflexión lo volvemos a reflejar y eso lo hacemos con una multitransformación y aquí la tenemos aquí está vamos a quitar esta imagen y aquí vemos entonces el diseño completo bien bueno lo que nos falta ahora es ver la masa vamos a colocar esto acá falta la masa para la masa lo hacemos como hemos venido haciendo y creamos las tres propiedades nuevas la densidad la masa y el volumen la densidad la fijamos de acuerdo a lo que nos da el problema 7800 y otra vez la densidad el volumen ya sabemos cómo calcularlo cómo obtenerlo mejor seleccionado el cuerpo le damos punto 6 punto volumen y obtengo acá y la masa la obtengo multiplicando la densidad por el volumen y fíjense que aquí aquí me dio 5060 realmente aquí dio algo así quiero que con un coma tres algo así pero aquí da 61 y bueno me queda la la yo no sé si decir satisfacción pero bueno como la tolerancia de 5 gramos entonces el diseño está bien lo que está bien a lo mejor se equivocaron ellos bueno vamos a echarle un vistazo a esto ahora está a colocarlo aquí y bueno aquí se ve esto esta pieza hasta me parece llamativa y esto es todo si esto les ha gustado ya saben los invito a que me den like que compartan que se suscriban al canal y a que hagan comentarios un saludo y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego e